El presidente de la SAT participa en el acto de homenaje brindado por el Comité de Escuelas de Hijos e Hijas de los Mártires que han completado la marcha de sus padres al afiliarse a los centros militares. El aniversario de los mártires y el compromiso de fidelidad de los sirios, sacrificada en defensa de la patria y de su independencia. La Fuerza Aérea Siria destruye decenas de vehículos y elimina a numerosos terroristas de Daesh en una serie de incursiones dirigidas contra sus escondites en el campo de Homs. Buenas noches, amables televidentes y bienvenidos a nuestro boletín informativo. El presidente de la república participó en un acto de condecoración a los hijos de los mártires y aseguró que Siria no libera una sola batalla, sino decenas de batallas. Amables televidentes y bienvenidos a nuestro programa de Homs. ¡Amables televidentes! ¡Aplausos! 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 Con motivo del Día del Mártir, el presidente de la República, Bashar al-Assad, participó en un acto de condecoración organizado por el Órgano de Escuelas de los Hijos de los Mártires, caídos durante la guerra contra la patria. Es de subrayar que estos jóvenes decidieron completar el camino iniciado por sus padres, afiliándose a las academias militares en sus diferentes especialidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además, esta ocasión lleva en sí muchos significados simbólicos y reales. El presidente subrayó que el ejército llegará pronto donde se encuentran atrapados los héroes en el hospital de Yeser al-Shubur. Al respecto al-Assad afirmó, tenemos gran confianza en ustedes y declaró que nuestro amor por cada uno de nuestros combatientes no tiene límites. El presidente al-Assad precisó que el 6 de mayo de 1915, el carnicero otomano Jamal Basha ejecutó a numerosos ciudadanos sirios y hoy en su lugar, el carnicero Erdogan realiza la misma operación. Indicando que morir por la patria constituye el mensaje más noble del ser humano y la persona idónea para aportar este mensaje es un miembro de la familia de un mártir. Asimismo, al-Assad agregó que nuestro encuentro con las familias de los mártires constituye un gran honor. Y este honor es aún mayor cuando nos encontramos con los hijos de los mártires militares, quienes decidieron seguir la carrera militar de sus padres. Por otro lado manifestó, estamos librando una guerra, no es una batalla, sino decenas de batallas juntas. Y durante la guerra todo puede cambiar, excepto nuestra fe en el combatiente y su fe en la inevitable victoria. También precisó que la guerra de propaganda desde el exterior inició hoy nuevamente después de haber fracasado hace dos años, resaltando que el patriotismo no es solo palabras, sino que debe ser acompañado por actos de coraje. Por último explicó que es necesario diferenciar entre la preocupación, el miedo, la sabiduría y la cobardía. Y al respecto afirmó, ustedes los hijos de los mártires son la respuesta a esta campaña propagandística y ustedes son la respuesta a aquellos que tienen miedo. Cumpliendo con las directrices del comandante general de las Fuerzas Armadas, el presidente Bashar al-Assad, con motivo del aniversario de los mártires, el general Fahed Díaz Emalfrej, comandante general de las Fuerzas Armadas y ministro de Defensa, acompañado por una serie de comandantes generales, efectuó hoy una visita de campo a nuestros cuarteles de combate, durante la cual se reunió con los combatientes en sus respectivos puestos militares. Los sirios han dado ejemplos inmortales con sus sacrificios para defender la santidad e independencia de la patria. El Día de los Mártires es una efeméride de carácter nacional que se celebra el 6 de mayo de cada año en la República Árabe Siria. La razón de elegir esta fecha como Día de los Mártires recuerda la condena a muerte que se llevó a cabo por las autoridades otomanas contra varios ciudadanos patrióticos sirios, tanto en Beirut como en Damasco, el día 6 de mayo del año 1916. La ocupación otomana del mundo árabe duró cuatro siglos, y durante los últimos años de esta ocupación, esta región fue testigo de grandes injusticias, lo cual conllevó a la creación de diversas organizaciones árabes secretas contra la ocupación y en resistencia a la injusticia. La mayoría de estas organizaciones fueron fundadas en las ciudades de Damasco y Beirut, y otras surgieron afuera del mundo árabe. Jamal Basha fue nombrado comandante del ejército en Siria en el año 1915, e impuso su autoridad en el Levante. En este contexto ordenó el arresto de los dirigentes patrióticos e intelectuales nacionales, y el 21 de agosto del año 1915 ejecutó a 11 activistas patrióticos de diferentes partes del país, Damasco, Balbeck, Beirut, Hama y Jenin. Asimismo, Jamal Basha inició una política de opresión y terrorismo y emitió una condena a muerte contra 21 líderes patrióticos nacionales. La muerte de estos líderes nacionales se convirtió en faro, el cual iluminó el camino de lucha del pueblo sirio, quien logró más tarde liberarse de la ocupación otomana y del colonialismo francés. Hoy, con la sangre de los mártires del ejército y de las fuerzas armadas, caídos durante las batallas contra las bandas terroristas, se escribirá la historia impregnada de gloria y de orgullo de Siria, tierra de amor y de paz. Tengitt, el Burr Lucha de Moncá forth Una fuente militar informó que unidades del Ejército y de las Fuerzas Armadas llevaron a cabo en la noche del martes unos operativos nocturnos contra la sede de las organizaciones terroristas en el barrio de Dara al-Balat, en la provincia sureña de Dara. La fuente agregó que los operativos lograron sus objetivos en la destrucción de un depósito de armas y municiones y liquidar a los terroristas del Frente Anusra y el llamado Movimiento Islámico de Musana, que reciben apoyo financiero y militar del régimen saudita Guajabita. Se despliegan en el barrio de Dara al-Balat organizaciones taxiristas. La mayoría de sus miembros se habían infiltrado desde el extranjero después de haber sido entrenados en campamentos administrados por el régimen jordano. Mientras tanto, las organizaciones terroristas admitieron en sus páginas de las redes sociales haber sufrido pérdidas significativas en armas y terroristas. En el campo oeste de la provincia central de Homs, la Fuerza Aérea destruyó decenas de vehículos y eliminó a numerosos terroristas de la Organización del Estado Islámico en una serie de incursiones contra sus escondites en varios sitios. En lo relacionado a la zona rural de Idlib, el ejército árabe sirio desató ataques contra zulos de terroristas localizados en las proximidades del poblado de Jania, localizado en la cercanía de la ciudad de Yisr al-Shogur, y la localidad de Sirmanilla, en el campo occidental de Hama. Tres personas perdieron la vida en ataques terroristas con granadas propulsadas por cohetes y morteros disparados por los terroristas de la Organización del Estado Islámico contra los barrios residenciales de la ciudad de Al-Hazaque. Según una fuente del comando de policía de Al-Hazaque, los terroristas del Estado Islámico atacaron con cohetes y morteros a los barrios de Nasera, Kalaya y Salie, y los ataques dejaron a tres civiles muertos y otros cuatro heridos, y fueron trasladados al Hospital Nacional para recibir tratamiento médico. La ciudad de Al-Hazaque es la capital provincial de Al-Hazaque, provincia siria, ubicada en el extremo noreste de Siria. La ciudad de Al-Hazaque de los rumores y la desinformación. Su eminencia añadió que hoy en día la batalla no es una batalla del pueblo sirio solo, sino es una batalla de la defensa del Líbano, Palestina y toda la región, y vamos a asumir nuestras responsabilidades en Siria, y vamos a estar donde deberíamos estar. En respecto al tema, yemenina, Sara la llamó a los estados árabes e islámicos a trabajar para levantar el bloqueo impuesto al pueblo de Yemen y la entrega de ayuda humanitaria a ellos. Estamos asistiendo a un proceso de engaño grande por Arabia Saudita sobre Yemen, y hay un fracaso claro debido a la unidad del pueblo yemení, agregó Nasser Ava. El Ministerio de Exteriores iraní reiteró su apoyo a una solución política a la crisis en Siria, haciendo recordar que el gobierno sirio enfatiza en una solución política pacífica a la crisis y que el pueblo sirio es él quien decide su propio futuro. La portavoz de la cancillería iraní, Mardian Afgham, dijo en su conferencia de prensa semanal que su país ha proporcionado desde el comienzo de la crisis en Siria las formas de alcanzar una solución política y pacífica y ha realizado consultas en este contexto. También reveló que Teherán presentó su propuesta respecto a las consultas relativas al diálogo intersirio y que el enviado especial de la ONU a Siria, Estefan de Mistura, está dando seguimiento al tema. Por otro lado, la vocera iraní reiteró su rechazo a cualquier inspección a los sitios militares, señalando que su país informó esto a los países negociadores. En Irak, las Fuerzas Armadas Iraquíes aniquilaron a 12 cabecillas de la Organización Terrorista del Estado Islámico. La mayoría de ellos son ciudadanos árabes en bombardeos contra los sitios de esta organización en las localidades de Al-Afar y Sinjar. Por otro lado, las tropas iraquíes se preparan para lanzar la batalla de Biji que busca retomar el control total de la rifinería de petróleo. Dichas fuerzas habían logrado controlar todos los caminos estratégicos que conducen a esta rifinería como un preludio para la toma de toda la instalación. De igual manera, fuerzas iraquíes eliminaron a 50 terroristas del Estado Islámico mientras intentaban infiltrarse al oeste de Arramadi. También destruyeron a un coche bomba al oeste de Biji, al norte de Tikrit. Aviones bélicos sauditas lanzaron más de 30 incursiones contra las provincias de Saada y Haya, localizadas al noroeste de Yemen, matando a unos 45 personas e hiriendo a un centenar de ellas. Las fuentes médicas en Saada afirmaron que la caída de muchas personas entre muertos y heridos es a consecuencia de la explosión de las prohibidas bombas de racimo. Por otro lado, el Ministerio del Interior Saudí anunció la muerte de tres personas y la herida de otras 37 por la caída de proyectiles contra la ciudad de Najran, situada en la frontera sur-occidental de Arabia Saudita. Cabe mencionar que 22 agencias de ayudas humanitarias que obran en Yemen advirtieron de cancelar sus programas a menos de que las rutas de tierra, mar y aire se abran. Por último, organizaciones de las Naciones Unidas anunciaron la muerte de casi 1,244 personas, entre ellas 646 civiles y más de 5,000 heridos. En Palestina ocupada, dos niños resultaron heridos en la explosión de uno de los misiles que había lanzado el ocupante israelí contra la zona de El Zulia, al este de la ciudad de Gaza. Esto coincidió con una redada llevada a cabo por las fuerzas israelíes en una serie de ciudades de Cisjordania, donde arrestaron a decenas de palestinos. Y en Hebron, las fuerzas israelíes allanaron viviendas palestinas, lo cual llevó al estallido de enfrentamientos entre los jóvenes palestinos y las fuerzas de la ocupación. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles los titulares. El presidente de la SAD participa en el acto de homenaje brindado por el Comité de Escuelas de Hijos e Hijas de los Mártires, que han completado la marcha de sus padres al afiliarse a los centros militares. El aniversario de los Mártires y el compromiso de fidelidad de los sirios sacrificada en defensa de la patria y de su independencia. La Fuerza Aérea Siria destruye decenas de vehículos y elimina a numerosos terroristas de Daesh en una serie de incursiones dirigidas contra sus escondites en el campo de Homs. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención.